El inglés no me sirve si no puedo hacer amigos. Vaya, no me creía tan melancólico. Hey, no tenemos mucha gente. ¿Quieres jugar a basquetbol? ¿Eh? ¿Español? ¿Cómo te llamas? Kagami Taiga. Yo soy Himuro. Tatsuya. Encantado. Hey, Tatsuya. ¿Habiste a alguien? Yeah, Taiga. Su nombre es Taiga. ¡Oh! ¡Es sorprendente! ¡Es un excelente jugador! ¡Mmm! ¡Oye! Himuro, ¿cómo hiciste para ser amigo de todos? Eso es duro. Es que no he podido hacer amigos desde que llegué a América. Quizás no te estás mostrando lo suficiente. ¿Mostrando? Algo que te guste, o algo en lo que seas bueno. Necesitas mostrarles quién eres. Por ejemplo, tengo esto. Cuando te conozcan, serán tus amigos y si eres bueno, te respetarán. No creo ser bueno. En algo. Entonces, ¿por qué no pruebas baloncesto? ¿Te enseñaré? No, no. Eres fuerte, pero debes mirar más a tu oponente. ¿Verlos? Parte importante es ver a tu oponente. Tu mente debe ser helada y tu corazón en llamas. Debes pensar continuamente mientras juegas. Veo que odias perder. No creo ser. Avanzaste muy rápido, Taiga, y hiciste muchos amigos. Ahora estás bien. ¿De qué ríes? Pues, la verdad es que no tengo hermanos. Pero si tuviera uno, me gustaría que fuera como tú. Toma. ¿Y esto? Somos hermanos. Somos hermanos. Supongo que con esto será difícil jugar, ¿no? Pero podemos usarlos como un collar. Te subeis y listo, te subeis ya. Semel지가 vende.